Dado el tema, pura mirada de fe, pura mirada de fe, en la vida, lo que vemos es muy importante por eso es crucial donde podemos nuestra mirada, porque nuestra visión afecta todo el panorama cuando enfocamos nuestra vida puede limitar a donde vamos a llegar, cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentera, alejando todo para seguir a Dios y la promesa que yo te estaba dando, en el capítulo 13 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham estas palabras, le dice, mira a las cuatro espinas de la tierra, porque toda la tierra que está viendo, toda la tierra que ves, yo te la daré, a ti, y Abraham creyó esta palabra, y miró más abajo de las espinas, Dios le estaba diciendo a Abraham, no pierdas la visión, por lo que te pasa, mantente enfocada, es la propuesta. En cierto caso, hay una gran escritora de gana, llamada Helen Keller, Helen Keller, hermano y Abraham es ciego, a los dos años sufrió una enfermedad, que era de dos ciego, y hasta lo que traje en este libro, y en esta ocasión, en uno de sus libros, fueron muchos los que escribió, un ciego escribiendo libro, pero ella escribió estas palabras, pero ella escribió estas palabras, lo único peor, que estás ciego, es tener vista, pero no tener visión, lo único peor, lo único peor, lo único peor, que estás ciego, es tener vista, pero no tener visión, y es que la visión, va más allá de lo que nosotros podemos ver, la visión determina lo que ves, como lo ves, la visión determina muchas veces tu principio, lo creen y adorando, tu fue el también, por eso tu posición, que es una posición donde está parado en tu lugar, es un espacio, y lo que es un espacio, y lo que es un espacio, no, no es un espacio, tu posición, es desviar, es un espacio, mira, un hombre parado en la cumbre de una montaña va a tener una mitad diferente, Ahora que está parado en el barrio de abajo, está arriba, va a tener más humildad para ver lo que hay alrededor del que está abajo en el barrio y entonces alrededor tiene la montaña. Cuando se hagan en el barrio, está arriba, va a tener más humildad para ver lo que está en el barrio, determina los prioridades, para donde estés mirando y lo que está mirando. muchas veces determina cuán cerca o cuáles nos estamos viviendo. Por eso es que el cristiano fortalece su cuerpo manteniendo su mirada en las cosas de arriba. Dice la palabra busca primero las cosas de arriba que las otras cosas te van a ir por añadir. ¿Y qué le gusta primero las cosas de arriba? En otras cosas en las cosas de arriba en las promesas de Dios en el propósito divino de Dios para su vida. Por eso es importante preguntarte para dónde terminarte. Tenga última atención. Tenga última atención. Cuando Moisés envió a los dos espías para ver las tierras de Canarias para traer un reporte de lo que veían diez trajeron un reporte y dos trajeron otro reporte. Estaban viendo la misma tierra. Estaban viendo la misma gente. pero estaban parados en sitios diferentes. Estaban viendo los mismos lugares que los cielos. Era la tierra de Canarias pero su visión era diferente. Y este de ellos estaban parado en su propia puerta con una vista terrenal y veían gigantes y veían imposibilidades y veían derrotas y veían no se puede. Pero los de ellos estaban parados en la roca. Los de ellos estaban parados en la cima de la montaña y estaban en el valle. Los de ellos estaban en la cima. Estaban parados en la promesa de Dios para su vida. Por esto los cuentas veían victorias. Veían la mano poderosa de Dios peleando por su pueblo. Veían la promesa de Dios cumplida a través de su vida. Veían que Dios había prometido que había una tierra prometida que la habían separado para ellos. Y ellos vieron la tierra y ellos no es la tierra buena. Esta tierra es nuestra. Esa tierra fue la que Dios prometió y si Dios prometió Dios cumple. Porque donde estás parado se termina lo que Dios nos dice. En ciertas ocasiones hubo este niño que muera también un 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 accident perdido su mano izquierda perdido su mano izquierda pudieron salvar la vida y después de mucho tiempo de terapia se recuperó y los padres para animarlos le decían que vuelven en algún deporte o escuela o pesita o por supuesto no es fácil practicar un deporte o ganando la mano pero el niño le gustaba el carácter y los como lo metieron en una figura de antemarquia y entonces el maestro comenzó a enseñar le enseñó un solo movimiento una sola tactica y el muchachito el maestro decía sigue practicándolo sigue practicándolo y el muchachito sigue practicando y el muchachito sigue practicando y entonces y entonces y tú hablas con competencia y el maestro le digo tú vas a competir pero yo solamente tengo un movimiento sí pero tú vas a competir si tienes un movimiento por eso es un tipo no te preocupes práctico y el muchachito lo que el maestro le digo maldificó la competencia y ganó 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 una batalla el maestro el maestro le digo vas a competir la próxima actividad nuevamente y volvió y ganó vas a competir en la próxima actividad nuevamente y el muchachito volvió y ganó y así se dio ganar se compitió el campeón se cumplió el peso de su pezón y va por un cambio un alto gran y le dijo y le dijo al maestro enseña nuestra práctica hay gente fuerte que ahora puede ganar y el maestro sigue practicando la única práctica que lo puso el mundo era su no comprendía el único que hacer campeón con una buena táctica esa gente es un terreno solamente hace este movimiento y el maestro lo decía así llegó a la competencia el muchachito ganó llegó más peón y fue le preguntó al maestro yo no entiendo como yo con una sola tan solo movimiento le puedo dar a esa gente que son tan jóvenes que tienen tanta práctica con movimiento y yo tengo el maestro dice porque para poder y ser que se o es overcome tu oponente que tiene que alabrar ellos son por la mani pierda y tú no que mani quiere que que por la persona Gracias. 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 En el versículo 2. En cuanto a mí. En cuanto a mí. Concerning me. Se desnizaron mis pies. Por poco me caigo. Se desnizaron mis pies. Por poco me caigo. Entonces dije ¿por qué? Porque me puse a mirar. La prosperidad. De los impíos. Me puse a mirar la prosperidad. De los impíos. Y decía, decía él. Todo le va bien. No sé cómo lo pasa a nosotros. No me digan que no. Yo sé que. Yo sé que. Nos ponemos a mirar el vecino. O a pularnos. O a frutarnos. Y que. 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 Y. 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 El capitán se murió de lugar y su dificilidad cambió, lo malo se veía bueno, porque cuando tú te mueves de lugar, lo malo se ve bueno, y lo bueno se ve malo, porque donde estás para, determina lo que tienes, entonces en el versículo 17, en el versículo 17, el sonido cambia de lugar normal, se sale del valle, se paga en la montaña, se paga nuevamente la cosa, y su vista calma, en el sentido de esto, entonces mira como dice, en el look de Dios, hasta que entrando en el cantuario de Dios, después cambió de lugar, estaba ya en Pequín, viendo el traqueteo que cae, viendo lo que estaba pasando por ahí, viendo el traque, viendo todo lo que pasaba por ahí, entonces se veía todo aquello malo se veía y se veía todo aquello malo, entonces de momento, de momento, a mí se caminó, se lo llamaron, se lo llamaron, porque se juraron en el grupo de perdón, entonces cambió de lugar, hasta que el cambio en el cantuario de Dios, comprendí, underscuad el fin de ellos, y dice, señor, me abrieron los ojos, se me abrieron los ojos, vamos a abrirme con ustedes, no me crees, eso se va a abrirme, mira, mira lo que dice el capítulo, en el versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón y en mi corazón sentía punzada, entonces dice, al torpe era yo, I was so senseless, que no entendía, and ignorant that I didn't understand, que era como la bestia, vamos en algún piece, delante de mi mismo fuego, ignorante, como yo voy a decir que aquí me muero y esto es malo, como yo voy a decir que quien es tan mejor que yo, cuando yo le sigo al Dios con el cielo, cuando el Dios que yo le sirvo, es capaz de cumplir cualquier necesidad que me esté pasando, cuando el Dios que yo sirvo, es capaz de ayudarme, cuando nadie puede ayudarme, y él dice, cuanto ordena yo, como yo voy a comparar aquello con esto, pero mira como dije, con todo, con todo, yo siempre estuve contigo, y mira, y lo que muchas veces nosotros estemos con él, ¿sabes? y muchas veces nosotros distorsionábamos, ¿sabes? pero mira, mira, mira como dice él, yo estaba contigo, porque me tomaste de la mano, y me ha guiado, según tu consejo, y después, me defendrá en gloria, y él me llevará a ti, y él me llevará a ti, y él me llevará a ti. Entonces se pregunta, y dice, y dice esta pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos si no a ti? yo no sé si usted se puede o no dejar la pregunta, y usted dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? a quien tengo en los cielos sino a ti y después contesto y dice y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallece y seguro nosotros desfallecemos pero mira lo que dice para la roca de mi corazón la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre entonces para para ponerte al próximo el dice por qué dice dice porque aquí porque aquí porque aquí los que se alejan de ti perecerán y después dice pero es un problema pero es un problema usted sabe como yo te la digo este problema es un problema pero es un problema pero es una decisión pero es un próximo decision pero mira como dice pero en cuanto a mí en cuanto a mí en cuanto a mí en acercarme a Dios yo me voy a encargar de yo acercarme a Dios en cuanto a mí yo acojo a Dios en cuanto a mí en cuanto a mí acercarme a Dios es que bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza o sea yo estoy mirando a Dios voy a seguir mirando a Dios si no voy a cambiar mi mirada de Dios en cuanto a mí acercarme a Dios el Señor como mi esperanza asmajó para contar con las homens mira conmigo una mirada de frente todo depende donde está parado cuando nuestra situación y nuestras intentantes de las otras cosas se ve más grande que nuestro Dios cuando nuestro pecado se ve más grande que nuestro salvador se ve más grande cuando nuestros pecados se ve más grande el que murió en la cruz del calvario con ti se ve más poderoso de las tantas de tu salvador cuando el pecado se ve más libre es mejor que servirte al Señor y ser más grande que servirte al Señor cuando los malos se ve menos y ser mejor más grande y ser más grande y ser más grande de la vida y ser más grande y ser más grande y ser más grande en el salmismo el Espíritu de Dios uno de los momentos más desesperantes y cruciales de su vida el camista se para y comienza a mirar a su alrededor y entonces el camista dice la palabra que al sol a los montes que al sol quiere decir que donde estaba el mar estaba en el valle para tu mirar para arriba tiene que estar abajo o sea, tu no puedes mirar para arriba porque no vas a ver la montaña si estás encima de la montaña no hay otra, ¿tienes? tiene que estar abajo y dice que al sol entonces cuando al sol se preguntó ¿de dónde tendrá mi socorro? estaba pasando un momento difícil estaba en el valle ¿te ves? estaba fuerte porque cuando cuando tú necesitas socorro y no es que socorro si es mi esposa o algo pero pero cuando cuando tú necesitas socorro es porque es porque estás en un problema o te estás obrando y necesitas salvavidas o te estás quemando y necesitas que alguien te saca del fuego socorro ¿verdad? es una situación y cuando él levanta sus ojos al cielo y te pregunten ¿desde dónde vendrá mi socorro? si nos vemos cuando levanta los ojos al cielo entonces se encarga esta palabra cuando su mirada cambia cuando su mirada cambia de su situación cuando la mirada cambia de su circunstancia cuando él viene acá arriba de la montaña y vive si no lo decía mira lo que te queda no puedo ir a su mi socorro viene que hizo los cielos y la tierra comienza a mirar con fe comienza a mirar con fe donde estaba parado con una mirada de fe se da cuenta que su vida estaba cementada en Dios que el que estaba parado en la roca de su salvación no es donde estaba pasando con una prueba muy grande cuando estaba pasando con una prueba difícil en su vida o sea también sentía una mano poderosa que los dos pedimos entonces continúa cantando continúa confetándonos en medio de su alabanza y mira mira como dice no dará tu piel desbaradero no te va a dejar desbarar no se dormirá el que te guarda todo lo mejor que está durmiendo desbaradero no se dormirá no se dormirá el que te guarda todo lo mejor desbaradero yo ves tu sombra fumar o de leche cuando veas te está cubriendo el sol te está dando está fuerte el asunto pero el germita dice pero te está cubriendo te está cubriendo te está cubriendo te siente fuerte pero te está cubriendo te siente feo pero te está cubriendo el sol no te fatigará de niña ni la luna de noche Dios te guardará de todo mal Dios te guardará de todo mal de todo de todo de todo lo que venga a hacer te daño Dios te guardará tu salida desde ahora y para siempre y yo digo amén yo digo amén guardame guarda mi salida guarda mi entrada guarda mi despertada guarda mi dormir guarda mi dormir guarda mi dormir guarda mi dormir la pregunta es para Shift donde estoy preparado yo soy sobre la broca Krakow el cuerpo el tiempo el cuerpo el tema de la mano la fiesta 看 si no estás en la broca futuro la mano lo que están mirando para todos los hombres lo que está pasando trimestral la frontera un día cuando se trata de un brazo sin poder a mi mejor que la gente no va a quedar pero si estás en la ropa que todos están puestos por las promesas de la palabra aunque el único biología va a tener la mano de la hoja de Dios que te va a sostenir en medio de lo que ha dicho a sentir la mano de una de Dios que me protege si te guarda sobre libertad me lejos son 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!